¿En qué situación organizativa están las comisiones obreras en la construcción en Jerez y en Cádiz? Hay alguna gente, algún embrión de comisiones, la verdad que es flojito, todavía es flojito. Comisiones en construcción había tenido una presencia histórica, se habían producido intentos de huelga, de alguna manifestación importante, histórica en Jerez, en la década de los 60, 67, 68. En esa época se producen, en los últimos años de la década de los 60 se producen, o sea que comisiones tenían ya, como diríamos los jerezanos, una solera en el gremio. Pero la verdad es que en ese momento todavía, en el año 74, está la cosa flojita, está flojita y nos conocemos pues los militantes, yo creo que el zarto se da con las elecciones del sindicato vertical. ¿Del 75? Del 75, ya es donde empezamos a dar el zarto. Pero la idea tenía que ser convencer a muchos de los que se presentaban por propia iniciativa. Es que estamos hablando de un sector donde en aquella época podía haber... Pero que no eran verticalistas, ¿no? Que no compartían... Claro, pero si es que los enlaces sindicales eran personas arbañiles que estaban en las obras, dejándose la piel en las obras, o sea que, pues por supuesto también había algunos que se dejaban querer por los, en fin, por los halagos y por otras cuestiones que se daban en el sindicato vertical. No era complicado, bueno, era complicado, pero que no era tan complicado porque presentarse de enlace sindical y ser elegido por los trabajadores solamente hacía falta hacer, hombre, tener alguna idea y ya, y que la gente aparentaba de que, bueno, aparentaba, ante la gente aparecía que tú eras una persona honrada, ya está, o sea que tampoco había que... eso es lo que la... Bueno, entonces, para eso tampoco había que ser de comisión, o sea que podía ser cualquier persona, ¿no? O sea, yo partía del hecho de que muchas de las personas que salieron de enlaces sindicales, el enlace era el primer eslabón con los trabajadores, entonces, ahí el control se intentaba, pero era muy difícil, o sea, se daba el consignazo desde el aparato del vertical, se daba el consignazo, ¡oh! que hay elecciones, venga, la empresa, rara era la empresa que no propiciaba un candidato, o si eran más de uno los que fueran, pero claro, normalmente, en estas cosas se hacían con bastante, las empresas lo hacían en plan bastante bestia, y normalmente, siempre quien aparecía propuesto desde la empresa, había también más estabilidad en el trabajo de la construcción, había muchas más plantillas fijas que ahora, ¿no? Siempre los que aparecían, que se le vía el plumero, que le había propuesto el capataz, porque se le había dicho jefe de obra, y en fin, si había alguna persona un poquillo espabilada, y mínimamente honesta, pues está claro que le podía ganar la batalla, y otras veces no le ganaba la batalla, y eso sí que era, no valían para nada, eran enlaces porque estaban al servicio de lo que ocurría en todos lados, ¿no? Pero vamos, yo era consciente en aquella época que mucha de la gente que se presentaba y que salían elegidos en las obras, pues era gente honrada, gente honesta, y gente de los que nosotros teníamos que trabajar para la causa, como decíamos en aquella época, ¿no? Y además mi gran satisfacción es que al final la UTT de Jerez y una parte muy importante de la UTT de Provincial, al final terminaron integrados en la actividad de comisiones obreras, terminaron todo, que era lo más importante, porque entonces no estábamos discutiendo cuestiones de carnet. Mira, para que lo entiendan, nosotros empezamos la ofensiva para romper convenio colectivo, que era para romperlo, porque el convenio estaba ya firmado, en la primavera esa, terminamos aquella batalla de la lucha contra el paro y ya estábamos metidos en el tema del convenio, y nosotros lo hicimos todo en el seno del vertical, y lo hicimos en asambleas con cargos sindicales, con enlaces sindicales, en reuniones con la UTT, con la Unión de Trabajadores y Técnicos, y normalmente eran muy poquitos los votos que sacaban la parte todavía fiel a la URT y K. Y yo recuerdo, en el caso concreto de Jerez, la huelga fue una huelga, cuando la iniciamos a mediados de mayo, era una plataforma muy simple, muy justa, pero muy simple a su vez, que el eje principal de la demanda era 8.000 pesetas de aumento lineal, estamos hablando que entonces el salario de un arbañí, de un oficial, estaría en 13 o 14.000 pesetas, y el más bajo de un peón en 12.000, una cosa así, 11.500 o 12.000, y pedíamos 8.000 pesetas de aumento lineal. Nosotros además estábamos, utilizábamos mucho, un elemento que nos utilizamos mucho, y nos dio después mucho rendimiento, es que precisamente en Sevilla, en la ciudad de Sevilla, se había firmado un convenio y había dado un zarto importante adelante. Y eso había llegado allí, y especialmente la gente de comisiones, era de las cosas que más utilizábamos. Bien, pues nosotros la huelga la discutimos en el seno del sindicato vertical, la asamblea de enlaces sindicales, y en el caso concreto de Jerez, que es donde se inicia la huelga, y en el puerto de Santa María, en el puerto de Santa María el presidente de la UTT era de comisiones, Sebastián, que era, yo puedo decir que ese era el líder, en aquel momento era el líder natural en la construcción, en la provincia de Cádiz. ¿Era Sebastián? Sebastián Sánchez González. ¿Sánchez González? Sí, vive todavía. ¿Y tenía cargo en el vertical? Era el presidente, y además estaban todos los arbañiles, yo recuerdo que en plena huelga, nosotros impusimos lo de las asambleas diarias, hasta que la policía no lo toleró, y empezó a detener gente y demás. Y bueno, pues siempre en todas las asambleas, pues la gente se reafirmaba en la petición y demás, y que si íbamos a intentar negociar, que si no sé cuánto, que si no sé qué, y había tal grado de confianza en el puerto de Santa María, en la asamblea del puerto de Santa María, que le decían, Sebastián, aquí no hay que discutir nada, tú ya sabes, lo que tú hagas está bien hecho, ese era el grito de la gente, tú no representas lo que tú hagas, es una persona de una honestidad, prueba de bomba, y le tenía un cariño a la gente enorme, ese era para nosotros uno de los grandes baluartes, por supuesto más mayor que yo, con mucha más experiencia que yo, y de las personas que yo escuchaba muchísimo, porque era de la gente que sabía, y sabía hablar con la gente, y sabía tirar de la gente. Bien, en Jerez la asamblea la hicimos, con todos los cargos sindicales, un día entre semana, por la tarde después del trabajo, en el salón de actos del sindicato vertical, y acudieron unas 400, además de todos los enlaces sindicales, muchísimos trabajadores, que los habíamos llamado por las obras, acudieron en torno a 400 personas, hicimos una votación, que lo que estáis votando no se puede votar, esto es una ilegalidad, total, que al final se votó la huelga prácticamente por unanimidad allí, y la huelga empezó el primer día en el puerto, en Jerez y en el puerto, y después poquito a poco la fuimos extendiendo, eso es un poco lo que decía más o menos el grado de organización que teníamos, donde estábamos más implantados, era en Jerez y en el puerto de Santa María, arrancamos el primer día, lo teníamos todo muy bien organizado, en los demás sitios fue necesario como 8 o 10 días más, de los 38 días que duró la huelga, para extenderla al conjunto de la provincia, por supuesto a los 8 o 10 días la huelga ya era total en la provincia de Cádiz. ¿Así asambleas diarias? Sí, impusimos las asambleas, las impusimos desde preparatorios, y bueno, la huelga la íbamos haciendo, los pueblos íbamos incorporándolos, a base que además tampoco había mucho complejo, convocábamos en el sindicato, en los sitios donde nos abrían la puerta, en el salón de actos del sindicato, ¿sabes cómo es la estructura de Cádiz? Así que hay grandes poblaciones, en todas ellas había grandes instalaciones del sindicato vertical, y nosotros convocábamos a la gente en el sindicato vertical, o bien en las obras, en las obras grandes hacíamos la asamblea, y mañana todo el mundo paró, discutíamos, le explicábamos la plataforma y demás, y una vez que ya la huelga fue total, impusimos, eso era una cosa que nos cansamos, de que todos los días una asamblea en cada pueblo, todos los días una asamblea en cada pueblo, por supuesto que ya se encargaban, yo no tenía que recorrerla, yo era un poco el que coordinaba todo el tema en la provincia, pero hasta tanto no, y además iba todo el mundo, en aquella época eso era una cosa, iba todo el mundo a las asambleas, en casos concretos, tengo un papelito aquí, un papelito del gobernador, y él mismo reconocía a la gente, aquí habla de una de 700, de 700, en Jerez de 700, que no cabían y teníamos que hacerlo en dos sesiones, las asambleas y demás, bien, la huelga termina, bueno, después empezó la represión, lo clásico, nos detuvieron a un grupo de gente, yo estuve como tres semanas en la cárcel, la verdad es que terminamos la huelga, además de ganándola, con las comisiones obreras extendidas y organizadas en todas las poblaciones de la provincia de Cádiz, ese fue un salto enorme.